Vivo en tiempos donde no es común vivir con la verdad Tiempos tan iónicos que en vez de amar, odiamos a matar Sufro de carencias personales Que a nadie ni a ninguno me importa tanto como a mí Seres egoístas, tan ufamos y tan falsos Seres que conforman estos tiempos que pensamos hace tiempo Ese mundo en que habitamos, que podemos y soñamos En hacernos algo mejor Somos viajeros, pasajeros, de este mundo y de estos tiempos Que pensamos tan extensos, ni sabemos quiénes somos Ni la idea de a qué venimos, es por eso que andamos Tan perdidos por ahí Los problemas que son tantos y de tantos somos todos Que no entiendo con detalle No es que siendo humanos y viviendo todos juntos No se quieren a sí mismos En vez de religiones y fronteras en países Que existiera más conciencia Los problemas que son tantos y de tantos somos todos Y de tantos somos todos Que no entiendo con detalle Como este siendo humanos viviendo todos juntos No se quieren asimismo en vez de religiones y fronteras en países que existiera más conciencia y humanos tan felices. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo.